Es un poco como resumir lo que hemos venido haciendo en las clases anteriores. Lo primero, recordar que el agua corporal total representa el 60% del peso en el varón y el 50% del peso en la mujer. De todo este agua corporal total, el volumen intracelular es 66.6% del agua corporal total y el volumen intracelular 33.33%. Esas cosas hay que tenerlas presentes siempre. Y seguimos con lo que estamos haciendo. También ya hablamos de esto, de lo que es la osmolaridad plasmática. Hemos dicho que se considera normal entre 287 más o menos 7 milios moles por kilo de agua, como ven ahí. Esta osmolaridad plasmática va a estar generada en un 97-98% por el sodio, que también lo revisamos, ¿se acuerdan? Y en otra clase. Pero para efectos prácticos se considera para el cálculo dos sodios. ¿Por qué? Porque el sodio, que es un catión, siempre está acompañado de un anión. ¿Se acuerdan? Y si por eso se representa para la osmolaridad como dos sodios. ¿Qué cosas tenemos que recordar? Que los cambios en la osmolaridad son iguales a los cambios del sodio, porque hemos dicho que es el principal determinante de la osmolaridad. También podría, ocasionalmente, haber cambios en la osmolaridad, si cambia la glucosa o cambia la uria, ¿no? O si se agrega un osmol exógeno, como el glicerol, el etiletricol, el manitol, que son osmoles grandes, que podrían ocupar osmolaridad. Estoy jugando. Todos los mecanismos que hemos venido revisando mantienen el estado estable, la homeostasis, en 1 a 2%, nada más de variabilidad. ¿Qué quiere decir? Que la osmolaridad no varía tanto, solamente en márgenes muy pequeñitos, porque márgenes más amplios ocasionarían cambios deleterios en los horas, si se mueve en masa. Y ahí tenemos la fórmula, que también ya la conocen, de la osmolaridad plasmática, donde se representan dos sodios, más glucosa entre 18 y uria entre 6, que ya vimos en las clases anteriores, por qué van así, porque está expresado en miligramos por 10 litros, ¿verdad? Porque el peso molecular de la glucosa es 180 y de la uria es 60. Bueno, ya sabemos, también hablamos de esto, qué cosa era la presión osmótica, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa era la presión osmótica? ¿Qué cosa era la presión osmótica? Era una presión generada por el soluto, ¿no? Hasta que se nivela o se equilibra a través de la membrana semipermeable, ¿no? Y esta es la forma activa de regular la presión osmótica del medio interno. ¿Qué cosa tenemos? La hiposmolaridad o la hiperosmolaridad, ¿qué van a producir? Y eso también lo hemos visto, síntomas neurológicos. Básicamente, toda la sintomatología está en el sistema nervioso central. Incluso podría producir la muerte, como el resultado del movimiento del agua dentro o fuera del cerebro, como vimos en la clase pasada. Y hemos dicho que la homorregulación está determinada por la concentración del sodio. Esta regulación se hace en base a que tenemos homo-receptores en el hipotálamo que van a hacer que se libera la hormona diurética y por el mecanismo de la sed. Que también hemos visto que se va a activar cuando haya un momento de la osmolaridad plasmática. Se dice que para el mecanismo de la sed tiene que subir hasta 295 milios moles por litro de agua. Entonces, ¿qué cosas? ¿Por qué? Siempre estamos hablando de que tiene que mantenerse el equilibrio, el estado estable, en márgenes muy estrechos de variabilidad, 1 a 2%. ¿Por qué? Porque ya vimos también, y yo les comenté en clases pasadas, que estas variaciones más amplias van a afectar a la neurona, al sistema nervioso central. Y por lo tanto, pueden producir efectos demasiado deleteros. Como ahí dicen, ¿no? La concentración de sodio y una hormonalidad plasmática relativamente constantes son importantes para mantener el volumen celular de las neuronas. Si cambian bruscamente va a haber problema. ¿Y qué pasa? Y luego habla de gombolitos y regulación del volumen celular. También les comenté. Lo que pasa es que las células del sistema nervioso central se defienden y todo el medio interno contenido en nuestro cerebro se va a defender. Para eso, tienen la capacidad de formar osmoles y diógenos. Otros solutos que salen para tratar de mantener el estado estable a través de la membrana semipermeable de la neurona y de la barrera hematoencefálica. Y eso, generalmente, son solutos orgánicos como el inositol, los aminoácidos como la glutamina y la taurina. Ya sabemos también que juegan otros solutos como los que tenemos siempre, los solos de sodio, potasio, ¿no? Siempre están manteniendo el equilibrio entre el intracelular y el extracelular. Pero aquí en este grupo de lo que viene a ser gomolitos y regulación del volumen celular cobra especial importancia estos otros solutos que ya les he mencionado, que se van a generar en pasadas las 24 horas de que se esté produciendo el problema de la osmolaridad. Ya sea hipohosmolaridad o ya sea hipohosmolaridad. Muy bien, en el gráfico tenemos más o menos lo que pasa cuando hay un cambio rápido de esta osmolaridad, como vemos acá, ¿no? El agua es filtrada por maloína y es permanentemente reabsorbido, ¿verdad? Aquí tenemos, este es el medio, miren, acá está la sal. Acá hay cuando, al añadir sal, que estamos viendo acá, aumenta su concentración en el espacio vascular. Entonces se libera la hormona diurética que va a inducir la reabsorción del agua, aumentarle el volumen y reducir la concentración de sal, para tratar de regresar, como siempre decimos, al estado estado. ¿Qué pasa en un ajuste lento? El aumento del volumen de agua reduce a otra hormona, que es la aldosterona. Se bloquea la acción de la aldosterona, como hemos venido hoy. Y su función de reabsorción del sal se encuentra así bloqueada o frenada, perdiéndose sal por la orina que arrastra agua. Y miren, de este estado, que lo consideramos como la hiperbolemia, porque aumentó el agua, ¿qué va a pasar? Se bloquea la hormona aldosterona, deja de reabsorber el sodio, y por lo tanto al perderse sodio en la orina, arrastra el agua y otra vez regresa al estado estado. Eso es como se regula. Muy bien, ahora uno de los principales reguladores en la hormonalidad plasmática y también en lo que es la excepción del agua, es la hormona antihidrética. Ahora la vamos a describir a cabalidad y vamos a ver cómo es, ¿no? Este es un gráfico para que veamos que se forma a nivel del sistema nervioso central. Y que va a ser estimulada principalmente por los osmoreceptores, ¿no? Que se encuentran en los núcleos ventricular y supraóptico. Pero no solamente recibe esta estimulación, si bien el más importante es el aumento de la osmolaridad que es sentada por estos osmoreceptores, también vamos a tener que ser estimulada a través de los varoreceptores por cambios en la presión arterial, que están ubicados, como ya los hemos descrito en la aurícula, cuando son los varoreceptores de baja presión, los de presión alta, que también están en el sistema nervioso central y también están a nivel de la arteria carótida. Pero también existen otros varoreceptores que hemos venido hablando, que es en el aparato yuxtalomerular, ¿se acuerdan? Donde ante la baja presión se libera la venina. Acuérdense, este es otro varoreceptor que esté en el aparato yuxtalomerular del río. Muy bien, vamos a hablar ahora sí de la hormona ciriética, es la que regula el balance del agua, y hemos dicho que se estimula por cambios pequeños en la hormonalidad, de 1 al 3% dice alguna literatura, ¿qué va a ser su función? Regula la concentración y el volumen urinal, regula la homeostasis de la ceticolina en condiciones normales. No, la homeostasis del agua corporal total, es la que regula la homeostasis del agua corporal total en condiciones normales. Acá tenemos un gráfico más ilustrativo, mire, acá tenemos los núcleos para ventricular y supraóptico, que van a liberar hormona antiurética en forma de esferas contenidas en esferas, que van a bajar a través de una red, y van a ser puestas en la hipófisis posterior o en la neurohipófisis, que es donde finalmente se va a liberar la hormona antiurética, acompañada de la ocitocina. Y esta hormona antiurética va a actuar a nivel renal. Miren ustedes, acá grafican más o menos cómo es el manejo del agua a nivel renal, la reabsorción del agua se va a dar a nivel del túbulo proximal, la rama descendente de gengle, este segmento es impermeable al agua, y finalmente hay un poco de manejo en el distal y el manejo fino en el tubulicolector por influencia de la hormona antiurética. Lo vemos de otra manera, acá nos están señalando los homoreceptores, ven, están ubicados en el núcleo supraóptico y el paraventricular, igual van a liberar lo mismo esas esferitas que van a viajar a través de esta red y que van a llegar al hipófisis posterior para liberar la antiurética. Pero también acá nos están señalando que existe la otra forma de estimular a la hormona antiurética a través de los varoreceptores, como ven acá, a nivel de la aurícula y de los mismos vasos sanguíneos a nivel de la muscular. ¿Qué cosa es la hormona antiurética? Es un nonapéptido producido por los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo que sale de ahí en forma de una prohormona empacada en gránulos que se liberan en la pipitaria posterior, en la neuroficina, con la antiurética. Esta liberación va a ser a través de la exocitosis, que es dependiente del cálcio. Y se va a presentar cuando es estimulado los osmoreceptores o los varoreceptores, como hemos venido hablando. Tiene un tiempo de vida media de 10 a 20 minutos. Ya lo hemos conversado también, responde a cambios de osmolaridad censada por los osmoreceptores. Cuando aumenta la osmolaridad mayor de 280 mil osmoles por kilo de agua, va a estimular los osmoreceptores y va a causar la liberación de antihidrética. Otro dice, si la hormonalidad es de 290 mil osmoles por kilo, el nivel de antihidrética está a 5 picoramos por mililitro, que ocasiona ahí la máxima respuesta antihidrética. Es cuando estaríamos poniendo una orina muy concentrada en poco volumen de agua. Ya sabemos que el sodio estimula la osmoregulación de la hormona antihidrética. Y también sabemos que los varoreceptores, secundariamente, también van a estimular la secreción de la hormona antihidrética. ¿Cómo lo hacen los varoreceptores? A través del volumen circulante efectivo. Si este volumen circulante efectivo disminuye el 10%, o sea, que a la hipotensión, esto puede estimular a la secreción de la hormona antihidrética, sobrepasando la acción de los osmoreceptores. O sea, ¿qué puede estar pasando? Que no tenemos un estado de hiperomolaridad, solo un estado de hipotensión o de hipoperfusión. Basta esta presencia, va a ser capaz de estimular a los varoreceptores para liberar a la hormona antihidrética y producir el ahorro del agua a nivel del tubo y renal. Muy bien, este es un cuadro donde nos dice quiénes estimulan la secreción de antihidrética y quiénes la disminuyen. Como vemos, están los dos más importantes, el aumento de la hormonalidad plasmática y la disminución del volumen circulante efectivo. Aquí, existen neurotransmisores que también van a estimular esta antihidrética. La angiotensina 12 aumenta, la acetilcolina, la epinefrina, los beta-2-sabonistas, la cistamina, la prostaglandina, la cenofina. Drogas como la morfina, la incristina, ciclopozoamida, apomorfina, nicotina. Otros estímulos que estimulan la secreción de antihidrética, náuseas, hipoglicemia, hipoxia, hipercambio. Al revés, los que disminuyen la secreción de la hormona antihidrética está la disminución de la hormonalidad plasmática, la disminución del volumen circulante efectivo, otros neurotransmisores como la norepinefrina y la misma antihidrética. Drogas como morfina baja en dosis, aloperidol, flufenacina, prometacina, oxiloprán, butorfanol, alcohol, carbamazepina, glucocorticoide, cronidina. Y otros estímulos, la represión de agua, que estemos en un estado hipervolémico. Entonces, acá tenemos un gráfico que nos muestra cómo la disminución o el efecto del volumen circulante efectivo sobre la osmoregulación de la hormona antihidrética. Miren ustedes en el gráfico. Esta es la hormonalidad plasmática y esta es la hormona antihidrética en el plato. Este es el volumen circulante efectivo normal que está alrededor de los 280 millos moles, ¿no? Y ustedes ven, en el 5, recién después de eso se produce. ¿Qué va a pasar cuando hay disminución del volumen circulante efectivo? Se va a independizar la liberación de antihidrética de la osmonalidad. Miren, ¿en qué osmonalidad se ha venido a liberar? 270. ¿Qué es un estado posmonal? Pero basta que haya una disminución del volumen circulante efectivo, esto se va a estimular para que se produzca antihidrética para tratar de restituir el estado-estado. Al revés, a pesar de que podríamos tener una hormonalidad importante como 290, si hay un incremento del volumen circulante efectivo, como se ve aquí en la gráfica, va a retardar la acción de antihidrética porque está expandida. Muy bien, entonces ya sabemos, la hormona antihidrética es el principal determinante de la retención o excreción de agua en la orina. Tiene tres receptores. El receptor B1, que induce vasoconstricción y liberación de prostaglandina y que está ubicado a nivel de todo el sistema vascular. Por eso es que cuando se maneja shock, una de las drogas que se puede usar como vasopresor acompañando a la norepinefrina o a la adrenalina, es la antihidrética, la vasopresina. Así se le llama, la vasopresina. No por su efecto de, para retener agua, sino para mejorar la presión a través de este efecto, a través del receptor B1. También existe B1B o B3, que es un efecto de antihidrética hipoficialia sobre la CTH, la hormona de crecimiento. Y la que nos interesa siempre es el receptor B2. ¿Por qué? Porque el receptor B2 es el que está ubicado en el tubo licolector, en la membrana vasolateral del tubo licolector y que es donde va a ejercer su acción antihidrética estimulando la adenis y clases. Yo les traigo aquí un gráfico donde se ve más o menos qué pasa si no hay antihidrética y qué pasa si hay antihidrética. Ya sabemos, ¿se acuerdan? Los 180 litros por día que se va a producir, ¿se acuerdan? A través de la tasa de filtración lumenular, de los cuales el 65-67% del agua se va a reabsorber en el tubo licroximal, un 20% en la rama descendente de gengle, como ven acá, y pasa aquí como su manejo, básicamente es un muy pequeño porcentaje en el listal y la mayoría se va a manejar en el tubo licolector por acción de la hormona antihidrética. Si esta hormona antihidrética no existe, podríamos poner hasta 20 litros de orina al día, como vemos aquí en el ejemplo. ¿Qué pasa cuando sí está antihidrética? Miren, vienen los 180 litros, igual es la función a nivel del tubo licroximal de la rama descendente de gengle, y aquí en el tubo licolector está la antihidrética, que es la que va a reabsorber activamente el agua, y nosotros vamos a tener de uno a un litro y medio de orina al día. Esta es, por eso es que decimos que es su principal función en la regulación del volumen de agua de la orina. Y aquí está, esto visto de otra manera, que es lo igual. ¿Qué pasa si no hay antihidrética? Como vemos acá, una diuresis normal, sale, no se concentra, miren, y en cambio, ¿qué pasa acá cuando sí hay antihidrética? Miren acá, agua, agua, y todo se reabsorbe. Como en el ejemplo anterior, el agua acá no se ha reabsorbido, entre lo que es el tubo licroximal, como ven acá, agua, y acá es la rama descendente de gengle, y en el tubo licolectorista no hay nada. En cambio, cuando está antihidrética presente, se reabsorbe en el proximal, en la rama descendente, y en el tubo licolector. Muy bien, ahora vamos al detalle más fino, de qué pasa en la célula tubular del tubo licolector. Aquí lo tenemos. Este lado es el humen tubular, y este lado se llama el lado del capilar peritubular en el intersticio. El receptor está en este lado, que se llama el lado vasolateral de la célula tubular cortical. Aquí está este receptor B2, donde va a anclar la antihidrética. Esta antihidrética que actúa aquí va a tener que ser a través de una enzima activa a la adenilato ciclasa, o a la adenil ciclasa, que con consumo de energía a través del AMP cíclico, que es una fosfodiesterasa, va a activar las quinazas A para hacer los primeros mediadores de los canales de agua. Estos agréforos, como dice acá, vienen a ser los procuradores de los canales de agua, que miren, desde el interior de la célula van a ir hacia el lado del hume, aquí, y van a abrir los famosos canales de agua o llamadas aquaporina. Esta es la aquaporina 2, o que viene del receptor 2, la aquaporina 2, que se va a colocar en todo lo largo de este tubuli para producir la reabsorción del agua mediada por antihidrética. Se va a activar la de nilciclasa con consumo de energía. Ahora, existen algunos bloqueadores para la permeabilidad al agua, como son la disminución del potasio, el aumento del calcio, el aumento de la prostaglandina 2, el litio y la de microciclina, que son un tipo de tetraciclina. Entonces, ya vimos más o menos qué es lo que hace antihidrética para regular el equilibrio del agua. Ahora vamos a ver la C. Como ven, más o menos se estimulan de manera similar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque para estimular a la C se tienen que estimular los osmoreceptores, que es con cambios de... ¿A qué responden los osmoreceptores? a cambio de... de la osmoralidad plasmática. Si aumentan la osmoralidad plasmática, se active el osmoreceptor. Y también será uno para liberar la fibrética y el otro para estimular la C. Las neuronas que regulan la C también están cerca. Estas están en el núcleo ventromedial y anterior del hipotalo. ¿Se acuerdan? La antigüretica estaba en el supraóptico y el para ventricular. Ahí es que se forman las vesículitas donde se van a ir a través de una cadena hasta la neurohipófisis. Aquí, como que la C se tiene que estimular con un puntito más alto que la osmoralidad para el libret. Se dice que con 295 mil losmoles por kilo de agua o una concentración de sodio de 145 mil equivalentes por litro a más. La máxima respuesta a la C va a ocurrir cuando la osmoralidad llegue a 300 mil losmoles por kilo o un sodio en 148 mil equivalentes por litro. Y esto, si permaneciera, podría ser que consumamos 20 a 25 litros por día. Si estuviéramos al ladito todo cerrado. ¿Ustedes han visto alguna vez consumir a personas mucha cantidad de agua? ¿No? ¿Nunca? ¿Nadie tiene familiar diabético? Bueno, los diabéticos una de sus características es que tienen polinicia, o sea, les da sed. Y pueden tomar litros de litros de agua, esto es porque está estimulado por aumento de osmolaridad por la glucosa, no por el sodio, por la glucosa y les da una sed abundante. Toma el litro de litro, como dice él. Muy bien, también esta sed puede ser estimulada por disminución del volumen circulante efectivo por los baroreceptores que también hacían lo mismo con antibiuretico. La angiotensina 2 se aumenta dos veces concentración normal también estimula la sed. Acuérdense, porque les podemos poner una pregunta ¿Quiénes estimulan la sed? Y le damos alternativa, acuérdense cómo es. Ya sabemos que la sed controlada por el núcleo órgano subcognicial y órgano vasculoso de la lámina terminal es parte de la región A3-B3 a nivel del hipotálogo, ¿no? Tiene que ver con eso. Ya le hemos visto dónde está. Y muy bien, acá les doy una ilustración de lo que es la sed. Acá tenemos, miren, en este lado el sistema nervioso central, los receptores externos, aquí tenemos la toma de líquidos, ¿no? Miren, se estimula ya receptores, en este caso homorreceptores. están altos, el sistema nervioso central agarra y dice, oiga, tenemos sed. Y va a ir, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a tomar líquidos, ¿no es cierto? Que van a ingresar a través de la boca, por todo el sistema gastrointestinal, y estos líquidos van a distribuirse a nivel extracelular e intracelular, ¿verdad? Cuando tenemos estos líquidos en el extracelular, va a haber una señal química posible de la angiotensina 2, para que si todavía no estamos llenos, si todavía hay depresión, hay disminución del volumen circulante efectivo, va a estimular para que siga la sed, como está acá la flechita, y otra vez va a ir otra a decir, oye, tenemos sed, toma agua, y otra vez se vuelve a dar el mismo sistema. También tenemos los varorreceptores, ¿se acuerdan? que están a través de la arteria carótida, de la aurícula, y que esto también va a ser un estímulo para que se secrete la sed, para que se estimule la sed. La sed tipo olélica, porque estamos deshidratados, también va a ser ese efecto. Después tenemos acá que dice una sed osmótica, las células osmoreceptoras, esta es cuando aumenta el consumo de sal, ¿está bien? O cuando tenemos un osmol que ha aumentado como la glucosa. Y vemos que va a ponerse en marcha todo este esquema para finalmente tener el sistema de saciedad. Si ya tenemos el sistema de saciedad, bloquea al mecanismo de la sed. Y como hemos visto durante todo la revisión de hoy, la clase, es que van juntos, se combina la antihidrética con la sed. Van de la manito, tienen vías parecidas, ¿no? Y entonces ¿qué tenemos? Pérdida de agua o disminución de la presión, pero pérdida de agua ¿por qué? Porque va a aumentar la osmolaridad. Cuando aumenta la osmolaridad, que es el estímulo primario, hay liberación de antihidrética con aumento de la reabsorción tubular de agua. Por otro lado, hay aumento de la osmolaridad y se estimula la sed y esto aumenta la ingesta de agua. ¿Qué buscan ambos? Mecanismo. Diluir el líquido orgánico, ¿no? Para regresar al estado estable de tal forma que se inhiba la secreción de antihidrética y se inhiba la sensación de sed. ¿No? Esos son grandes rasgos como se maneja cuando hay un aumento de la osmolaridad. Ahora vamos a hablar de lo que es la regulación del volumen circulante efectivo. Los cambios son sensados por receptores de volumen. Estos receptores que ya hemos visto activan una serie de efectores que van a restaurar la norma bolemia porque el volumen circulante efectivo como que hubiera disminuido la bolemia o la perfusión. Y entonces lo primero que ocurre son variaciones en la resistencia vascular para tratar de mantener la buena perfusión. Eso significa que probablemente lo primero que haya es vasodilatación en los órganos centrales y vasoconstricción en la perifera para tratar de mantener la perfusión y la presión arterial. Es también variaciones en el gasto cardíaco y por lo tanto también es creación renal de sodio y agua porque hemos visto que el volumen circulante efectivo también puede disminuir o puede aumentar. entonces ya saben los receptores de volumen están en la circulación cardiopulmonar en el arpa órtico en el seno órtico en la aurícula las arteriolas aferentes glomerulo renal el aparato dixtaglomerular que ya hablamos y estos receptores están influenciados por el sistema remina angiotensina alosterona la endoeperina y el óxido nítrico o sea cuando disminuye se pondrá en marcha remina angiotensina alosterona y cuando esté en hiperbolemia o cuando está en la presión arterial normal o en hiperbolemia se pondrá en marcha el óxido nítrico y la endotelina para producir vasodilatación para que se elimine todo. Sabemos que hay receptores extrarenales gobernados por el sistema nervioso simpático y por el péptido arterial natural esto está ubicado a nivel de la aurícula y que buscan lo mismo ante el estado de hiperbolemia que todo se ponga en marcha para que aumente la salida péptido arterial natuético pérdida de sodio en la orina que lleva consigo agua para retornar al estado estable. Los receptores cardiopulmonares solamente van a ser evidentes cuando hay una inmersión en el agua por decir los buzos los buzos en la decompresión ahí se va a estimular este receptor si no no se nota hasta que se someta a este estrés se redistribuye en este caso cuando es en la inmersión en los buzos se redistribuye el fluido vascular de las piernas actoras por la presión hidrostática del agua hay un aumento del volumen sanguíneo y el gasto cardíaco y un aumento en la inscripción de sodio agua y se libera el pérdido adrenal triurético es como que sensa como todo el volumen ha ido de los pies hacia el toraz y hay aumento del gasto cardíaco los sensores dicen estamos llenos de agua y lo que hacen es ponen en marcha el mecanismo para eliminar ese aparente exceso de agua muy bien acá está otra de esta gráfica creo que ya se la puse en otra clase y ahí están otra vez los receptores de presión baja los de presión alta el arcoahor el colsino carotido y el aparato yuxa los medulados ¿qué pasa cuando disminuye el volumen circulante efectivo? el estímulo es la disminución del volumen circulante efectivo los receptores son los barroreceptores de presión alta y de presión baja que van a actuar y que van a ocasionar un aumento de la liberación de hormona antihurética un aumento de la sed aumento de la ingesta de agua por la sed aumento de la inscripción renal de agua y finalmente para tratar de una disminución de la inscripción renal de agua para tratar de ahorrar el sol para que se mantenga la presión y la perfusión y este es otro sistema que también se activa con la disminución del volumen circulante efectivo es el sistema renina angiotensina aldosterón la renina es una de las hormonas que está considerada así en la función endocrina del reñón ya sabemos que la renina se produce en las células yucstagnomerulares del arterio lagerente del aparato yucstagnomerular ¿no es cierto? ahora hay renina que se produce a nivel sistémico a través del hígado que es el circulante ¿no? y el tisular que es local finalmente cuando la renina renal se libera este angiotensinógeno que está inerte que no tiene acción va a convertirse en angiotensina 1 en el hígado que liberó este angiotensinógeno esta angiotensina 1 va a ir a nivel pulmonar donde por acción de esta enzima convertidora de angiotensina se va a volver angiotensina 2 que es la forma activa de angiotensina esta angiotensina 2 a través de sus fragmentos inactivos o activos como ven ahí va a ir a donde están los receptores de angiotensina tanto a nivel extracelular o intracelular y lo que van a hacer es la respuesta celular que es la contracción de los vasos sanguíneos para tratar de mantener la presión arterial siendo su efecto mayor en la arteriola eferente ¿se acuerdan? ya lo vimos en la arteriola eferente para tratar de preservar la tasa de cifración glomerular tiene receptores también puede ser inactivado todo eso ya estamos acá ahora una vez que se ha producido esta angiotensina 2 que es la forma activa que hemos visto en la lámina anterior su efecto sistémico que es la contracción o la expresión de una sustancia ahora vamos a ver que hace a nivel renal ¿no? y a nivel de todos los órganos como ¿y qué hace? sale del aparato yucarromenular la renina ya sabemos con el angiotensinógeno del el hígado se vuelve angiotensina 1 por acción de este angiotensinógeno se vuelve angiotensina 1 por acción de renina esto se convierte en angiotensina 2 ya sabemos en vasoconstricción en los vasos sanguíneos por otro lado va a estimular la sed y la hormona antiurética a este nivel y en el riñón en el tubuli distal va a través de estimular la corteza suprarrenal estimula la liberación de aldosterona cuya función es la reabsorción de sodio y cloro a nivel de este tubuli y por osmosis de agua y la secreción de potasio eso es lo que hace aldosterona reabsorbe sodio y secreta potasio y en la circunstancia de regulación de la estabilidad ácido-base va a eliminar hidrogenión ¿no? pero todo este sistema si ustedes se dan cuenta lo que busca es preserva la tasa de filtración acá glomerular porque hace una contracción de la deferencia aquí se supone que como ha caído el volumen circulante efectivo también se ha estimulado que acá el aparato se usa glomerular y el sistema de la mácula densa que también hace reabsorción de sodio y agua a nivel del túbuli colector del túbuli proximal contorneado proximal igual se libera aldosterona ya dijimos todo esto y todos los mecanismos tratan de regresar al estado estado que se vuelva a expandir el volumen y que se vuelva a restituir la presión arterial ¿no? una vez que ya hemos visto todo esto ahora vamos a entrar a la parte final ya que es la expresión renal de agua ¿no? la expresión renal de agua no viene a ser sino como el balance del agua cuánto ingresó menos las pérdidas ¿no? y eso es nuestra expresión de agua ya hemos hablado en la clase anterior del sistema multiplicador contracorriente que es el que nos permite tener la orina máximamente concentrada ¿se acuerda? por la hiperhormonalidad que se genera en la médula renal y que puede llegar hasta 1200 miliosmones por kilo de agua también interviene en esta expresión renal de agua la hormona diurética y decimos que a nivel renal 45% del agua se puede manejar a este nivel si leemos otra literatura señalan 65% en el tubuli proximal 20% en el asa descendente de genre y el resto que se maneja en el tubuli distal y en el colector la regulación de la reabsorción renal del agua esta regulación va a ser en relación con el volumen circulante efectivo para preservarlo se va a usar el mecanismo renal a expensas de la concentración de solutos eso que quiere decir que si me falta lo que va a hacer el riñón es reabsorber el cloruro de sodio o sea va a reabsorber el soluto y de forma secundaria también retiene agua y además pone en marcha al hormona diurética y esto también reabsorbe el agua para tratar de mantener la homeostasis pero también la infección renal de electrolitos es importante para que se puedan regular y estas se hacen de acuerdo a las necesidades fisiológicas y ahí tenemos los ejemplos sodio potasio hidrogenión calcio magnesio fósforo ¿no? cualquiera y esto es lo mismo que les expliqué en el esquema simple de lo que pasaba en el tubulico lector en la célula tubular del tubulico lector aquí está un poquito diferente hacia este lado está el lado vasolateral y hacia este lado está el uno pero es lo mismo miren acá está el adenil ciclasa el receptor B2 para la antiurética y cuando los canales de agua se forman para el pasaje de la célula hacia el intersticio o el capilar peritular tienen el nombre de acuaporina 3 y acuaporina 4 estas acuaporinas solamente se forman en la membrana vasolateral en la membrana luminal solo se forman las acuaporinas 2 acuérdense para el reactor del agua del filtrado que viene por el hume hacia las células tubulacos del colector es acuaporina 2 que es por exocitosis miren acá se empiezan a formar acá está miren la adenilatociclasa ahí se metaboliza se hacen estos agregóforos que van a ser finalmente las acuaporinas ¿no es cierto? y van migrando van viajando migran hacia la membrana ¿no? hacia el borde luminal y ahí se vuelven los canales para permitir la reabsorción del agua son vesículas miren vesículas que se reciclan y entonces cuando queremos ver que una persona no es capaz de concentrar la orina tenemos que pensar qué factores están influenciando para que no se dé esa concentración de orina ¿y qué tenemos? el deterioro del sistema contracorriente que no tengamos la osmolaridad de los 1200 en la médula renal y que esta disminuya que puede ser por varias causas pero siendo la más importante dos una dieta baja baja en proteínas por lo tanto no tendré el nivel de uria para mantener ese 50% de la hipermolaridad de la médula renal o sea la dieta baja en proteína va a hacer que no tenga esa capacidad de concentrar máximamente la orina ese es uno y la otra es el exceso de consumo de agua o cerveza agua sin sal va a lavar la médula entonces no va a ser 1200 va a ir disminuyendo su osmolaridad y por lo tanto no tiene capacidad de concentrar la orina ¿cómo se evidencia eso? porque van más veces a orinar y la otra es porque orina de noche el riñón está preparado para dormir con nosotros pero cuando ya pierdes esa capacidad que es uno de los primeros indicios de falla renal es que hacen nicturia orina de noche frecuentemente porque lo normal es no orinar de noche eso es lo normal salvo pues que este estómito me hago ahí ni modo la vejiga 300 centímetros y ya te va a dar ganas de orinar o sea todo pega y otra cosa influye para que disminuye la capacidad de concentrar la orina que disminuya la función renal que haya insuficiencia renal ahí también se pierde ya esa capacidad que las personas que usan los diuréticos de asa los diuréticos de asa es la furosemida la fumetamida esos son el ácido tacrínico esos son los diuréticos de asa que actúan sobre el asa de gine en ese cotransportador de los solutos que es el sodio potasio 2 cloro que vimos en clases anteriores la diuresis acosa que ya les agrego toma 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 orina sabor la disminución de la ingesta de la proteína y que haya una mayor liberación de antiurética también pero en este caso tendría que ser que haya menor concentración de antiurética menor como en la diabetes insípida y seguimos con la función endocrina del riñón y ahí tenemos más o menos que cosas más el riñón va a producir una serie de eicosanoides a nivel del endotelio de los vasos a nivel tanto del capilar glomerular como del peritubular ¿no? estos eicosanoides van a ser el perdido atrial natural ético las prostaglandinas las quininas las endotelinas todo eso son eicosanoides aparte de eso tenemos que produce la eritropoyetina y produce la hidroxilación de la vitamina D como vamos a ver primero nos han puesto al peritubatrial atriolético esto se va a producir en la aurícula y lo que hace es vasodilatar directamente y disminuye la presión arterial aumenta la presión urinaria de sodio y agua en el riñón incrementa la tasa de filtración no medular y disminuye la absorción de sodio en el túmulo y conector medular disminuye la absorción de sodio en el túmulo y proximal porque hay un aumento de la presión hidrostática del capilar no medular y o hay una liberación local de dopamina hace todo lo contrario este se libera cuando estamos expandidos cuando estamos llenos de líquido de todo el control de la secreción por eso le digo es la expansión del volumen sensado por un incremento en el estiramiento auricular estamos muy llenos de agua de líquido entonces estira la aurícula y le da la orden y mira el terapéptido atriano atriético y hace todo eso que vemos ahí que es todo el efecto contrario cuando disminuye el volumen circulante efectivo y produce vasodilatación y aumenta la extensión de sodio y de agua para regresar al estado de salud aumenta se aumenta la presión del llenado cardíaco y se contrarregula con el sistema renin-angiotensin al-dosterone porque justo hace el efecto contrario ahora sí la nitropoyetina es una hormona de naturaleza proteica con que condiciones fisiológicas es sintetizada en el riñón dicen a nivel del endotelio de los capilares glomerulares y de los capilares peritubulares incluso dice a nivel del intersticio preciso preciso exacto no se sabe eso es verdad su función es la estimulación de la médula ósea para que se formen más glóbulos rojos y su estímulo es la hipoxia se saquea hipoxia y se inicia la liberación de la nitropoyetina a nivel renal que va a actuar a la médula ósea para mejorar y aumentar la génesis de los glóbulos rojos luego aquí tengo una figura creo que es la de estimulación ahí está ven ven regulación de la nitropoyesis disminución del oxígeno hipoxia y como vemos a nivel de los pasos y a nivel del riñón se va a liberar la nitropoyetina que va a actuar sobre la médula ósea con aumento de los glóbulos rojos y que persigue que aumente el oxígeno se acuerdan que el estímulo fue hipoxia entonces forma más glóbulos rojos para llevar más carga de oxígeno y con eso para su producción por lo tanto cuando hay falla renal los pacientes que están con insuficiencia renal tendrán anemia porque disminuirá su producción de nitropoyetina luego tenemos la función de la vitamina D la vitamina D circula en forma de cólica alziferol así no es activa la forma activa de la vitamina D se hace gracias a la hidroxilación que va a haber en la parte cortical de los glomérulos ya ahí en la parte cortical se va a producir una enzima que va a hidroxilar a esta vitamina D y la convierte en 1,25 di hidroxicolio calciferol también conocida como calcitriol y este calcitriol lo que hace es potenciar la acción de la paratormona para la reabsorción a nivel intestinal y renal de calcio eso es lo que hace la vitamina D además de que el calcio pasa al hueso también tiene que ver todo con el metabolismo óseo por eso es que el que tiene insuficiencia renal tiene una enfermedad metabólica ósea justamente porque pierde esta capacidad de hidroxilar a la vitamina D y también su reacción de paratormona porque paratormona también actúa a nivel del tubo proximal esas son varias también tienen que ver con la vida sexual con la evolución de la testosterona indirectamente también con la hormona de crecimiento y también con la regulación del calcio y fósforo de los huesos ya la venina ya lo vimos también tiene que ver con algunas cosas de la fabricación de la sangre y factores de coagulación para su activación ¿no? pero son ya funciones mínimas la otra función que encontré es la de la trombopoyetina que básicamente está relacionada con la inmunidad que también se va a hacer en el riñón y ya estos son todos los eicosanoides la endotelina ya que no que es también producido por las células del riñón y regulación de la regula la resistencia vascular modula el transporte de solutos y fluidos y regula la proliferación celular y acumulación de la matriz extracelular este y hemos hablado del óxido nítrico ah no este es otro hemos hablado del péptido antianatrolético el óxido nítrico es un potente vasodilatador su tiempo de vida es corto ejerce efectos locales y transitorios tiene tres isoformas que son expresadas en el riñón sus acciones son regular la hemodinámica renal modulación del transporte de fluidos y electrolitos y regulación del daño y la respuesta a un injurio este se supone que es como el protector del riñón va a salir cuando hay vasoconstricción de cualquier causa pero su problema es que tiene un tiempo de vida corto rápidamente superado bueno y hasta ahí hemos llegado en la clase de hoy hablando de todo lo que es la homeostasis del agua la antivirética la sed y todas las otras funciones endocrinas del riñón ¿tienen alguna pregunta? no